Bueno pues nosotros nos dirigimos aquí rumbo al molino, pero antes vean, nos estamos tocando aquí una persona de la tercera edad, si es una persona de la tercera edad, una persona de la tercera edad y vamos a ver si le regalamos una despensa, vamos a ver si está, si es o no, a ver, buenos días, bien bien minote, que anda haciendo, anda cuidando sus vaquitas, bendito dios bien, gusto en saludarlo, igualmente, que anda haciendo usted por acá, venimos a visitarlo a usted, ah que bueno, como ven, no pues aquí andamos, oiga está fuerte la sequía Ana, pues no mucho, no mucho oiga, el problema es que pues ahorita es la seca, donde quiera, pero si estamos preparados, que darle a los animalitos, pues aquí los mantenemos, y si hay que darle a los animales, pues poquito pero si hay, pura sequía o que, puro, pues ya no hay ni zacate mire, no pero ahí tenemos en el corrales, que darle, bendito sea mi padre dios, ahorita mire fíjese, esos barbechos, si usted vea los tan volteados, eh, y los animales se van manteniendo ahí, a poco si, pues que comerán pura tierra o que, sacate verde señor, está saliendo solo, bendito, o sea dios no nos desampara, no, claro que no, pues de donde agarra humedad la tierra ahorita si está bien seco, digo el sacate, y le da, oiga le traemos una despensita, como ven, no, pues no la echamos, no la echamos, me la bigoto, como anda, como anda, eso me da para arriba, Oigan, te dices, eh, eh, oh, ya vi, más que borraron, te meter gotten la, eh, re, ahí沒 nada más, no, no, no más a capas a los genes de la tercera edad, ah, hombre, ¿Y usted cree que ha llegado hasta mi amable tercera edad o qué? ¿Onda? En la casa, pues, ¿onde va a estar? Por eso, pero pues, siga, acá anda viejón, ¿Cómo puede ser la puede llevar o qué? No, yo la llevo, Pues aviéntese, pues, vámonos Aviéntese, oye, aviéntese como si trajera yo capa, me mato, Este endino Mira, 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 mira Ándale, gobierna, te oye Ahí trae de todo El diálogo le va a servir, jefe Oye, ya lo conozco a usted Muchísimas gracias, de todos modos Pues a lo mejor hay gente Que lo ocupa más que yo Gracias a Dios tengo que comer Pero de todo modo yo se lo voy a agradecer Que me lo trajo Es suya Yo cuando salgo le digo al señor Ponme a la gente que necesite Porque si vas a poner gente que no Ahí está Y vamos empezando Vamos dándole recio Esa es la gente humilde Oiga, hay más gente Que no, es de usted, jefe No, que ya me tocaba Ahora este, lo que dice este hombre A lo mejor él personalmente no ocupa Pero otra persona que él conoce A la hora sí lo ocupa ¿Verdad que sí? Ay, pues la chingada Me asustó el perro Ya me andan lambiendo Acá en este Ay, me sofocó acá el otro El otro Gobiérdate perro Hijo de mi madre Híjole, que vamos a sentir rico Ándele pues, yo lo dejo Disculpe, ¿cómo se llama usted? No, pues lo que me conocía Nomás de vista Pues ahí lo veo que está El Chago Ramos, oiga Anunciando Anunciando todo ahí en la televisión Ahí en su brevete Pero ¿Y usted cómo se llama? Simón Ricandaya sus órdenes ¿De dónde me arititito es? De veros, hombre Este soy yo Eso me da para arriba Ándele pues, don Simón Ya ve, hasta tiene nombre de artista Bueno, bájale Ándele pues, ahí estamos Bueno, paisa, nosotros seguimos ¿Qué gana fue?